¿Cómo prendemos el carbón ahora si no tenemos nada para iniciar el fuego? ¿Alguna idea? Hola chicos, yo les traigo la solución, Mr. Fuego ¡Ah! ¡Mister Fuego! Claro que sí, es tan fácil como solo abrirlo podemos cortarlo y podemos encenderlo con un cerillo o con el mechero y como pueden ver, Mr. Fuego es un producto que no es dañino para el planeta es un producto que al terminarse no deja residuos por lo tanto no va a contaminar nuestro ambiente entonces es el famoso Mr. Fuego que desde lo que tanto hablan en los anuncios yo pensé que era una estafa, la verdad no creía de producto, pero ahorita viéndolo, la verdad funciona muy bien para iniciar una fogata o el carbón, lo que uno necesite creo que hasta lo podemos usar hasta para la chimenea claro que sí, este producto puede utilizarse como pueden ver, produce humo blanco y ahorita casi ni humo no se está produciendo eso quiere decir que no va a contaminar el fuego lo más asombroso es de que es ecológico exactamente es un producto ecológico ayuda al planeta, nos ayuda a todos y como estoy viendo, no es necesario tener todo para iniciarlo en el fuego es con un pedacito mínimo simple y sencillamente con el trozo de Mr. Fuego podemos iniciar y hacer todo lo que nosotros necesitemos hacer con el fuego y no es necesario usarlo todo, podemos usarlo hasta cortarlo en pedazos y usarlo cuando necesitemos o en la cantidad que necesitemos exactamente gracias a Mr. Fuego podemos encender nuestra fogata gracias Zobada nos vemos en adelante en el próximo video y nos vemos en el próximo video gracias Gracias.